El Concejal de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Joaquín Pineda, ha realizado un balance del trabajo y las actividades realizadas por el Consejo Local de Educación para la Salud de Villanueva de la Serena, Clesba. Un trabajo que valora como muy positivo y que se centra en la puesta en marcha de políticas en drogodependencia en todos sus aspectos, la sensibilización, concienciación y prevención. Este consejo se constituyó en el mes de noviembre del año 2007 y se renovará en los próximos días como marcan sus estatutos. El próximo día 21 se elegirá los representantes de cada uno de los organismos y colectivos que componen este órgano. De esta manera, Clesba está presidido por el Concejal de Servicios Sociales y cuenta como vicepresidente con el Concejal de Sanidad. También forman parte de él la Técnico de Ciudades Saludables y Representantes de ALREC, Apoyat, Centro Víctor Guerrero, los centros educativos, las AMPAs, las asociaciones de vecinos y los grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento. Y se incorpora un representante de Cruz Roja. El trabajo fundamental de este consejo consiste en la puesta en marcha de forma conjunta y coordinada de las políticas de drogodependencia por parte de todos los colectivos, asociaciones y organismos que trabajan este tema, así como la puesta en marcha del Plan Municipal de Drogodependencias. Tanto este plan como el Clesba es un referente a nivel regional, ya que es el único que funciona en la comunidad.